Nos está llegando a otro fin de año escolar y nos tenemos que constatar un viaje más, más que hubo problemas para el pago de contribución escolar y pago de contribución para ERCO. Y nos tenemos que estar lamentable, pero varios mayores están acercándonos un viaje más que no estamos en el momento de amenazar a la gente si no nos paga ERCO. La que nos dice, nos está en un caso y en el caso nos atendemos contribución de mayor y nos atendemos también ERCO. Para lo que se trata de contribución de mayor, nos ganamos de primera instancia y nos perdemos en el grupo. Eso es donde ERCO nos gana, que ninguna gente no puede obligar para pagar ERCO. La escuela, por hacer una petición para contribuir a ERCO, es que cada mayor te decide, pero no puede obligar a ninguna gente a pagar. Y lo que está mucho menos lamentable, está amenaza de no dar un report, de no dar un escrito, 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 de no dar un escrito. No, no dar un escrito, de no dar un escrito. libre en Aruba. No sé que el costo de vida ha subido drasticamente desde que la medida indirecta tomada desde Mike, Otmar y AVP y se trata de poner ahora aquí como yo no tengo dificultad para pagar una contribución en la escuela. Para sobra, no tengo más que un año, tengo dos, tres años y gasto en la escuela. Para sobra, no tengo gasto de uniforme, gasto de jeans, gasto de cat, gasto de meia. Y no olviden que muchos de ustedes coman y no necesitan boniturir para ahora con la escuela. Antes de ver que el costo de vida ha subido, a partir de ahora no trabaja para enseñanza libre para ayudar a reducir el costo de vida, ayudar a reducir el costo de escuela para cada mayor, para cada mucha. Pasó a nos quedar turmuchada en la escuela y ninguna escuela por ninguna pasó a nos tener una ley obligatoria de enseñanza.